Chico de mi barrio, cada lugar Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa y ya Apresiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar La 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 la, ay la 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 la, ui la 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 Chico de mi barrio, por este del reloj, dos veces calzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello helado Chico de mi barrio, cuéntame que a lo que vamos a acumular a la libertad De poder amar, en el único de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi veredad, y juegas con mi pollera Y si, regálame tu sonrisa, y siembra en mi diente estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa y ya Apresiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar La 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 la, ay la 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 la, ui la 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 Chico de mi barrio, por este del reloj, dos veces calzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello helado Cuéntame que a lo que vamos a acumular a la libertad De poder amar, en el único de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, por este del reloj, dos veces calzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello helado Cuéntame que a lo que vamos a acumular a la libertad De poder amar, en el único de mi casa estoy esperándote De poder amar, en el único de mi casa estoy esperándote